Nosotros claramente entendemos que el mediador Daniel Pollack definitivamente no ha sido parcial, muy por lo contrario, ha sido manifiestamente parcial. No ha sido imparcial, ha sido manifiestamente imparcial, ha sido vocero permanente de los fondos buitres en el proceso de diálogo iniciado por el gobierno argentino. La Presidenta de la Nación ha ratificado claramente la voluntad de la República Argentina de propiciar el diálogo, pero diálogo con el objetivo de lograr condiciones de negociación que siempre reiteramos son las mismas, justas, legales, sustentables y obviamente equitativas en el marco de la reestructuración del 100% de los bonistas. Entonces creemos nosotros que esta decisión del juez Griesa ratificando al mediador Daniel Pollack, en definitiva es ratificar la misma posición por parte del juez que no entiende adecuadamente las dificultades de este proceso y a su vez entendemos objetivamente que el rol del mediador en vez de propiciar condiciones de negociación, lo cual implicaría automáticamente convencer al juez para el otorgamiento de un stay, o sea una medida cautelar que permita el plazo determinado para fijar condiciones de negociación. Es tan simple la solución de esta cuestión que precisamente llama la atención de por qué no se instrumenta. Nosotros entendemos que hay una situación de carácter objetivo, es mala comprensión por un lado, incapacidad manifiesta por el otro, clara parcialidad respecto a la posición de los fondos buitres y la marcada incompetencia para resolver un problema que ellos mismos han generado.